Un herrero desea construir un columpio usando dos triángulos isósceles en sus extremos. Si el ángulo diferente de los triángulos mide 80 grados, ¿cuánto deben medir los otros dos ángulos? En la figura, estos serían los triángulos que serían isósceles, este de acá y este de acá, y nos están diciendo que el ángulo diferente mide 80 grados. Si usamos uno de esos dos triángulos para acá, obtendríamos esta figura. Detallen que estos dos lados son iguales y este sería el lado diferente. El ángulo que es diferente debe estar enfrente del lado que es diferente, por ello este ángulo es el que mide 80 grados. Y como deseamos saber cuánto miden los otros dos ángulos, ellos valen igual por ser isósceles y colocamos x. Pero sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo mide 180 grados. Por eso, 80 grados más x, más la otra x que es el otro ángulo, debe ser igual a 180 grados. Despejando tenemos que x más x son 2x. Este 80 que está sumando pasa restando y 180 menos 80 es igual a 100 grados. x en este caso sería igual a 100 grados entre 2, por lo tanto, el valor de x es igual a 50 grados. Quiere decir que cada uno de los otros dos ángulos miden 50 grados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!